La diputada de Arriba Chubut, Vanessa Abril, planteó algunas objeciones respecto a la última ley sobre traspantes que se aprobó aquí en la legislatura provincial. En realidad es una modificación donde hay un aporte mayor para tal fin. Indicó que faltó discusión convocatoria a los gremios y que es una ley que se aprueba antes de que se normalice el Instituto de Seguridad Social y Seguros. En la última sesión, como bien decís, se aprobó la creación de un fondo de trasplante que en realidad el fondo de trasplante ya existía en los descuentos por recibo que tienen los empleados públicos de la obra social Ceros, ya existía, estaba en un monto de 50 pesos y por una ley que ya está sancionada se decidió incrementar ese fondo de trasplante y además incorporar enfermedades de alto costo y con tratamientos prolongados. El problema que vemos en la creación de este fondo, primero es la oportunidad, por una cuestión de que el Instituto, ustedes saben bien, que todavía continúa intervenido. Hay una convocatoria de elecciones que van a ser el próximo 18 de septiembre, con lo cual estamos próximos a que se regularice y a que finalice el proceso de intervención por parte del Ejecutivo. El problema de que esté intervenido es que hoy no hay voces de los activos y de los pasivos dentro del directorio y que consideramos que al ser un descuento que es compulsivo y obligatorio sobre los empleados y sobre los jubilados del Estado, deberían haber estado presentes en esta discusión y en esta conformación del fondo los empleados públicos y los jubilados. Cosa que no ocurrió, pedimos que... porque a ver, nadie se puede oponer y todos entendemos la necesidad de financiamiento de las enfermedades, sobre todo las de alto costo y de tratamientos prolongados, como también son los trasplantes que requieren una erogación mayor por parte de la obra social. El punto es que aquí se le está descontando el 5 por mil a los empleados más el 1 por mil por cada adherente, lo que termina siendo un 7 por mil de su sueldo. Y lo que estamos reduciendo es el poder adquisitivo de los empleados una vez más. Volvemos a tener, por decisión del Gobierno Nacional y de los diputados que han acompañado esta decisión, el impuesto a las ganancias. También vamos a aumentar este descuento del 5 por mil sobre los ingresos de los empleados públicos. Gracias. Gracias. Gracias.